Muy buenos días queridos amigos de Música y Músicos del Paraguay. Con nosotros hoy Pedro Urunaga Rojas, el famoso Pedro Rojas Vargas. Muy buenos días Pedro. Buenos días papi, es un placer estar en este programa tan difundido aquí en Paraguay que ya está siendo de la grada de todo el público realmente, a tropa de Nancy y también más allá. Muchas gracias Pedro, comentame algo. Pedro Urunaga Rojas, más conocido Pedro Rojas Vargas. ¿Por qué más conocido como Pedro Rojas? Pero en tu documento me dijiste que tenés Pedro Urunaga. Claro, antiguamente cuando uno quedaba con sus abuelos, yo me quedé con mis abuelos maternos, mi madre viajó a Buenos Aires, entonces me reconocieron como hijo legítimo, o sea que hasta los 48 años fui hermano de mi madre, Pedro Rojas Vargas, porque mi madre es Antonia Rojas, hermano de Silvio Rojas Vargas, mi tío. Entonces mi padre biológico me reconoció en el año 2000, en el 2002 falleció Agustín Urunaga. Vos sos hijo del famoso Agustín Urunaga, uno de los pioneros del Alto Paraná, ¿no es así? Así mismo, sí, sí, Agustín Urunaga. Entonces, ahí es la cuestión de dos nombres que la gente te conoce, como Pedro Rojas Vargas, pero realmente en tu documento está Pedro Urunaga Rojas. Pedro, ¿de Teddicuaremisos? Sí, Teddicuaremis. ¿Nacido en Teddicuaremis? Fue todo en Teddicuaremis que comenzó la carrera artística. Sabemos que Pedro Rojas recorrió prácticamente el mundo. Comenzaron ustedes, o sea que, usted comenzó en Teddicuaremis. Así es, cantaba así en las fiestas, un día, por ejemplo, en el 58, siendo muy jovencito yo, de ahí, los vecinos vinieron para cantar y cantea, ahí, y me dieron 38 guaraníes, que me compré, con eso me compré un caballo de dos años, me acuerdo. Ahí fue, en mi mente de niño ya pensé yo, voy a ganar dinero con esto, claro, porque fue así, ¿no? ¿Cuánto te dieron? 38 guaraní. 38 guaraní, tú pasaste y treíme para el año 1958, 38 guaraníes se compraba. Sí, y un caballo de dos años costaba eso, 38 guaraníes, una vaca, lechera costaba 50, con cría costaba 70, así más o menos. Qué bueno. Solemos emitir algunas grabaciones tuyas en nuestro programa de Música y Músicos del Paraguay, que los emitimos de lunes a viernes de 6 a 7 y los domingos de 11 a 13 horas. Mucha gente nos llama y nos felicita por el programa y también por las canciones que pasamos, y solemos pasar el de Pedro Rojas Vargas y es muy bien recibido por el público alto paranaense. Pedro, contanos, viajaste mucho, Moomba, este tarde la dejó, Mooru Pindere y Co, en estos últimos años. Bueno, en los últimos años estuve como siempre, estuve en Italia, Francia, España, Portugal, Alemania, último Alemania, en Berlín estuve, en Berlín, así es. Qué bueno, prácticamente recorriendo el mundo con nuestra música paraguaya. Grabaciones, creo que tenés algunas ya en tu carrera artística, por lo que suelo escuchar, Pedro. Sí, no tengo mucho, tengo 3, 4 nomás, porque nunca me dediqué a... No pensé nunca a nacer en famoso, por ejemplo, esas cosas. Siempre pensé, hacerlo así como algo natural, ¿no? Nací cantando, digamos. Pero mucha gente te conoce, más todavía por ser sobrino del gran Silverio Rojas Vargas, autor de varias canciones conocidas como Mocón y Cogóe, Alba Yolanda y muchas otras obras más de nuestro querido Silverio Rojas. ¿Algún proyecto en mente en lo que va de este año 2016, Pedro? Claro, claro. Tengo unas propuestas en Europa y tengo otras también en Norteamérica y estoy viendo, a ver si el año que viene me muevo un poco, ¿no? Pues estoy muy estático aquí varios años ya, realmente. Nacarne, hoy vio la vieja, Pedro, porque son varios años, vos viajaste, tu primer viaje fue cuando tenías... Y 33 años, 33 años. Pero todo comienza en Buenos Aires, a los 13 años, en el 65, gané un festival muy grande, organizado por Hugo Carribi, la de Tarriba, Mariano More, Nito More, yo entedezco todo eso. Entonces, gané un festival muy grande a los 13 años y a los 14 ya empecé a cantar, o sea, a dedicarme plenamente a la música. Qué bueno. Bueno, un gusto de tenerte en conversación para la audiencia de Música y Músicos del Paraguay y nuestro deseo, como siempre le decimos a todos los artistas, quienes gentilmente aceptan la invitación que lo cursamos para una conversación o para una grabación para emitir por Música y Músicos del Paraguay. Una vez más, nuestro deseo de que continúes con buena salud, compañero, y que continúes cantando como lo estás haciendo hasta hoy día con tus 64 años. Es nuestro deseo para ti, compañero Pedro. Papi, te agradezco demasiado esta oportunidad de que yo pueda estar aquí y compartir con esta audiencia en Paraná HD Música y Músicos del Paraguay. Un placer inmenso porque estoy viendo que muchos grandes artistas están circulando por aquí. Muy, muy interesante. Te agradezco demasiado la invitación realmente. Gracias a ti. Pedro Rojas para Música y Músicos del Paraguay. No hace falta que salga la luna para venir a cantar mi canción No hace falta que el cielo esté lindo para venir a entregarte mi amor No encontraré las palabras precisas para decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida y soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor Y mando para mí tu ternura y así con tus besos borro mi dolor No hace falta que venga borracho a decirte cocinas de amor Tú bien sabes que yo ando tomando cada copa la brindo en tu honor Yo no sé si tu ausencia me bate Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta y vengo a cantarte canciones de amor Solo Dios que me dio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor Y mando para mí tu ternura y así con tus besos borro mi dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!